César, ¿los tres jugadores más influyentes de la Liga Bad Play? Dato de Transfermark. No me voy a basar por las estadísticas, porque por las estadísticas es fácil. Pero yo diría que es... No, pero es por estadísticas. Sí, pero yo diría que los tres influyentes en todo concepto, no solo en goles marcados y asistencias, porque hay discusión. Si no en el peso en el juego en el equipo. Si no en el peso en el juego y en lo demás. Harold Santiago Mosquera, Independiente de Santa Fe. Me parece que está haciendo un papel importante en el último partido. Aparece en la lista. Pero cuando aparece, es jugador trascendental. Aparece en la lista de Díez de Transfermark. Por ejemplo, Zambuesa no hace tantos goles, pero es absolutamente influyente en el Atlético Bucaramanga. No aparece en la lista. Y porque no ha hecho tantos goles, ni tiene tantas asistencias, porque el Bucaramanga no marca mucho. Y el tercero es Michael Barrios, de los Once Caldas. Michael Barrios aparece en la lista. A ver, ¿cómo está la lista? La lista está comandada por Edwin Cardona. Entre goles y asistencias, suma 10. 10 veces influyó en las anotaciones de Atlético Nacional. Yo le doy un dato. Daniel Moreno lleva 7 goles. Y creo que lleva 4 asistencias. No. ¿No? ¿Cuántos? Pues en este dato, mire, el 1 es Edwin Cardona con 10. El segundo, Guzmán, del Deportes Tolima, con 9 y 14 partidos. El tercero, Dairo Moreno, con 9, entre goles y asistencias, en 14 partidos. El cuarto es John Emerson, Córdoba, de Millonarios. Mire usted. Ahí va bien, mire. ¿Cuántos goles y cuántas asistencias? No, aquí no me da cuenta. ¿En total cuántas? 9, 9 también. Con 8, Dubán Vergara, en 13 partidos con el América. Ese es muy influyente. Harold Santiago Mosquera, que usted lo nombró, 8. Cristian Barrios, 8. Daniel Moreno, 7. Michael Barrios, 7. Y Rodríguez, de Fortaleza 7. Daniel Moreno lleva 7 goles. Y tengo la idea de que tiene varias asistencias. Habría que buscar. Pero bueno, habría que buscar. Habría que buscar. Mire, la Federación Colombiana de Fútbol informó que debido a cánticos discriminatorios ocurridos durante el partido de Argentina por eliminatoria el 10 de septiembre, la FIFA impuso una sanción de reducción del 25%, como ya lo vivimos en el partido antepasado, en el Estadio Metropolitano, para el partido del 19 ante Ecuador. ¿Y hubo esos cánticos? Yo no me acuerdo de esos cánticos. En esos cánticos, yo vi unos videos donde algunos hinchas con camiseta de la Selección Colombia le gritan cosas a los argentinos. Pero yo creo que se nos está yendo la mano en el tema de la sensibilidad, no sé si llamarla discriminadora o con qué calificativo, porque por cualquier cosa hay sanción. Y eso no debería ser así. De todas maneras, esta sanción permite alternativamente reemplazar la sanción del 25% en el estadio por un tema que tiene que ver con campañas sociales en la tribuna. Es una especie de sanción híbrida y el estadio no se va a ver vacío. Seguramente que esas tribunas la van a ocupar o niños o personas con algunas imposibilidades para asistir a los partidos de fútbol. Yo no vi los tales cánticos ni los insultos, pero si existieron, pues nada que hacer. Nada que hacer hasta que la gente sepa comportarse en un estadio. Pero qué cánticos, qué cánticos. No, pero César, mire, ¿eso es de la FIFA o de la Condebol? No, de la FIFA. La Condebol no tiene nada que ver con la eliminatoria. La FIFA no se va a poner, no se va a poner con esas y no la tiene clara, César. Yo sí creo que a los estadios hay que bajarle el volumen a ciertas cosas, porque es que yo insisto, después del insulto viene el empujón, después del empujón viene el puño, después del puño viene el cuchillo y así, 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 hasta que terminamos en una tragedia. A propósito de selecciones, ya se sorteó el grupo de Colombia para el Sudamericano Juvenil Sub-20, que se va a jugar en Perú del 23 al 16 de febrero, 23 de enero al 16 de febrero, ahorita en 2025. Nos tocó Brasil. Brasil, cabeza, Colombia, Ecuador, que es muy bravo en todas las categorías, Chile y Bolivia. Es bravo el sudamericano. Ahora, el mundial es en Chile, o sea, Chile lo disputa, pero Chile no compite por propuesto. Sí, lo disputa simplemente por tener ritmo de competencia y por ser local. No ocupa lugar en el... No, es en Perú, es en Perú el sudamericano, ¿no? No, por eso, el sudamericano en Perú y el mundial en Chile. Correcto. Y el mundial en Chile. Correcto. Oiga, ¿cómo le parece? ¿Usted conoce a Bles? Sí, señor. Pues Bles hace poco hizo un partido donde trajo a los reguetoneros más importantes del país y algunos del exterior contra varios jugadores... Profesionales. Bueno, vino Ronaldinho, vino Ronaldinho. Lo trajo él. Trajo Ronaldinho. Y el hombre es gomoso y se acaba de comprar... Hinchada de nacional. Hinchada de nacional. Pero enfermo por nacional. Sí, claro. El hombre tiene... Usa cadenas y el pelo medio azul. Trabaja con peso pluma. Ellos trabajan en... Poderoso, poderoso, poderoso. Pues acaba de comprar un equipo de la tercera división danesa. Habían dicho que segunda división, pero entiendo que es segunda división danesa. Y el pelado dijo, me compré un equipo de fútbol en Dinamarca. Este va a ser un proyecto muy cool. Siento que es como jugar FIFA en la vida real. Va, bien. Si usted pudiera comprar un equipo de segunda división en Europa, ¿dónde lo compraría? Lo que pasa es que yo pensaría para uno vivir allá, ¿sí o no? Claro, para estar cerquita. ¿Grecia? No, yo me lo compraría en Italia. ¿Sí? Los tifosi son cosa seria. Italia, el foro romano. No, pero usted allá en Grecia. No, rico el paseo. Y le queda todo cerquita. Pero Italia le queda al frente de Grecia. Sí, bueno, Grecia está cerquita, pero bueno, yo Grecia, usted Italia. El sur de Italia. A mí no me gusta el norte de Italia. Milán. ¿No? Verona. Muy elegantes. Demasiado. O sea, usted es más del sur. A mí me gusta de Nápoles para abajo. A lo maradoniano. Exacto. A mí me gusta un poco más la batalla. ¿Usted nunca ha manejado en Nápoles? No. Si usted no ha manejado en Nápoles. El sur de Italia no lo conozco ahí está. Uy, eso es una maravilla. Reggio Calabria, Sicilia, Córcega. Espectacular. Venga, ¿nos alcanza para lo de James? Sí. Vamos con lo de James. Mire que hay mucha gente que recuerda... Ahora, no todas las cosas tienen que pasar igual, pero hay gente que celebra la decisión de no ponerlo a jugar con este equipo como otros que se molestan. Y lo celebran porque dicen, acuérdense, cuando Falcao se lesionó de gravedad en un partido de estos. ¿Se acuerda? Sí. Él se lesiona a Ranieri y lo pone en un partido del Mónaco contra un equipo de tercera o cuarta división del fútbol francés y se lesiona. Y la gente dice, bueno, algunos dicen, mejor no tenerlo en cuenta en este tipo de partidos. Sí. Pero yo estoy más por su vía, César. A mí sí me parece que esto es una ningunidad total. No poner un jugador en un torneo porque de pronto se lesiona. No es una ningunidad. Es como decir, no saco el carro a la calle porque de pronto me estrella. Ahora, César, póngase en los zapatos o en otros zapatos. Y también es un mensaje feo para James decirle, o sea, no te sirvo para jugar en la primera división de España, pero sí me mandas a jugar contra un equipo de cuarta. A ver, pero es Copa del Rey. Claro, es primera ronda, pero analicemos. Es cuarta. A ver, si usted fuera James y lo mandan a jugar contra este equipo que se llama Villamuriel, ¿se sentiría? Sí. ¿Pensaría que lo está degradando? Sí, sí. Y si yo soy el técnico y le digo, James, mire, no le he podido meter en el partido pasado porque nos quedamos con uno menos a los 20 minutos. Necesitábamos correr, tapar, marcar. No había muchas posibilidades. Enténdeme. Pero yo te tengo en cuenta. Eres un jugador importante. Fue el jugador más costoso del rayo vallecano en la historia. Entonces, te quiero dar ritmo. No. Ayúdame con el partido de Villamuriel y ahí vamos viendo. Yo le digo, profesor, qué pena con usted, pero es que usted dijo ya abiertamente que usted ponía a los jugadores que le servían para ganar. Yo a usted no le sirvo para ganar. Y le sirvo para ganarle a un equipo de cuarta. No, no. No, a mí sí me parece que es una manoseada fea James. No. No, estoy de acuerdo con que no lo haya puesto. No, a mí no me parece. Está perfecto que no lo haya puesto. Sí. Hombre, uno tiene que jugar. Y si no tiene cupo en la primera división, en la liga, en el fútbol grande, pues en la Copa del Rey, ante un equipo de cuarta, tocará jugar y demostrarle al señor Íñigo Pérez que es un jugador que sirve para ganar partidos. Sí, pero César. Además es la gran oportunidad. No, no, César. Si lo convoca, si lo convoca, tiene que jugar. Yo también estoy de acuerdo. Pero que es degradarlo, es degradarlo. Es como cuando a Falcao, acuérdese usted una vez, Van Gaal, lo mandó a entrenar con la reserva del Manchester United. Bueno, pero a veces pasa. No, pasa. Yo veo que pasa es con los indisciplinados, los borrachines, los perezosos. O con jugadores muy buenos que no tienen cabida y necesitan ritmo. No, eso fue una falta de respeto con Falcao. Eso fue una falta de respeto con Falcao, mandarlo a entrenar con la... Y es una falta de respeto jugar de titular en la Copa del Rey. Contra un equipo de cuarta, sí es degradarlo. No sé si falta respeto, pero sí es degradarlo. Bueno, mire, Colombia va a jugar a las cinco de la tarde ante Brasil, su segundo partido amistoso de selecciones femeninas de mayores. En el primer partido empataron uno por uno y quedaron muy buenas sensaciones en un equipo que es bueno, que hay que apoyar y que ojalá salga adelante. Se nos acabó el tiempo, don Juan Felipe. Sí, señor. Yo pensé que... Oiga, hoy es el Día del Gato, me escribieron desde Armenia. Me pusieron feliz Día del Gato a propósito. Usted dijo nada que ver con gatas, pero con gatos sí. Hoy es el Día Internacional del Gato. ¿Le gustan los gatos? Uy, la mariposita me quiere meter dos gatos a la casa y estoy en un dilema tremendo. César, César, acéptelos. Se autogestionan. No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Cuál autogestión? El gato se autogestiona. Eso me decían a mí, Juan Felipe se autogestiona y miren los que estamos. Bueno, a todos gracias por la compañía, que me aconsejen. Mañana hablamos. Chao, felicidades.